Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Josep María Bartomeu está entre la espada y la pared. La moción de censura ha logrado su objetivo y ha presentado más de 20.000 firmas pendientes de validar. Algunos le están aconsejando que dimita y otros que resista. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que Bartomeu va a responder a sus enemigos realizando un fichaje bomba. Se trata de nada más y nada menos que del delantero noruego de 20 años de edad que milita en el Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. Está considerado en la actualidad como uno de los mejores delanteros del mundo. Y se va a hacer mediante trueque. El jugador que va a entrar para abaratar el coste del crack noruego será nada más y nada menos que Ousmane Dembélé. La operación final del fichaje de Haaland por el Barcelona será la siguiente. Ousmane Dembélé más 35 millones de euros. Y así Haaland va a firmar por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas como asegura la misma fuente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!